Tenemos un progreso importante con los medicamentos oncológicos, hemos continuado en esta misión de rescate que ya hemos explicado varias veces, en donde el gobierno federal entró a cubrir la insuficiencia de un proveedor privado que es monopólico, pero nosotros estamos respaldando el abastecimiento de los medicamentos oncológicos. Recientemente había un poco de inquietud sobre dos regiones del país, específicamente Tijuana y Acapulco, donde no habían llegado los medicamentos que ya habíamos enviado, ya nos aseguramos de que estén en uso en el punto de servicio. Y aquí se viene la lista, no la voy a leer, tanto de los medicamentos como de los estados en los que se han entregado este último embarque de casi seis mil piezas al final de febrero. Pero esto va a continuar en la medida en que la proveeduría privada no esté respondiendo, el gobierno sí responde y cubre estas necesidades. En la siguiente vemos un plan de equipamiento médico que tiene el Issste y que ha progresado muy bien desde finales del 2019 y continúa ahorita ya la instalación de los equipos. Estos equipos van desde equipamiento muy simple como estetoscopios o equipos de estuches de diagnóstico que estaban en deficiencia de administraciones pasadas, pero que hacían mucha falta, es el equipo de batalla de todos los días del personal médico, pero también hasta sofisticados equipos de diagnóstico como máquinas de última generación para el diagnóstico por ultrasonido. En esta diapositiva lo que se ve es cómo se priorizó, aunque el Issste tiene un primer nivel de atención relativamente pequeño comparado con las otras instituciones, ahí había una carencia importante que había que cubrir y por eso se priorizó a estos servicios de medicina comunitaria.